En riesgo el proceso electoral del 2015 en Michoacán, si no se frena el avance de los grupos de autodefensa en la región de Tierra Caliente, aseguró en Morelia el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva. Que se desestabilice el conjunto del Estado, no solamente los municipios de la Tierra Caliente, y que lleguemos al 2015 en una situación en la que el proceso electoral esté muy lejos de ser uno que contenga contiendas democráticas. El riesgo de que no haya contienda democrática en Michoacán en el 2015. El líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano y Silvano Aureoles, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, coincidieron en que los problemas que aquejan al Estado de Michoacán en la actualidad vienen germinándose desde hace décadas, y que conjuntamente con el surgimiento de los grupos de autodefensa ponen en riesgo la estabilidad del Estado. El problema que vive Michoacán trae por lo menos tres décadas de germinación, de ir encubando esta situación, y que hoy se expresa de distintas formas. Se expresa en protestas sociales, se expresa en problemas de violencia, de inseguridad, se expresa en problemas de estabilidad del municipio. Los dos PRDistas coincidieron también en que el problema de los grupos de autodefensa debe ser atacado con una acción integral en la que participen autoridades de los tres niveles de gobierno, líderes políticos y la sociedad en general. Es una responsabilidad de todas y de todos. Aquí nadie va a poder solo, ya quedó plenamente demostrado. En realidad no han hecho nada que detenga esto, porque han pensado que unilateralmente, unipartidistamente, van a resolver el tema. Aquí tenemos que participar todos en una acción de todos y en una acción integral. Jesús Zambrano y Silvano Aureoles fueron entrevistados al término del evento en que diputados federales del PRD por Michoacán rendieron su primer informe de labores. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.